El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Oscar Vega, aseguró que por primera vez desde que comenzó el sexenio, se ha registrado una disminución en la tasa de homicidios dolosos en todo el país. Estos datos fueron arrojados a partir de una comparación del primer trimestre de este año, cuando se contabilizaron 4,998 contra los 5,149 registrados en el último trimestre de 2011. José Oscar Vega destacó las siete entidades donde se concentra, escuche usted, el 56% de los homicidios dolosos. El estado de Chihuahua aporta el 12% de los mismos, el estado de Nuevo León el 10%, el estado de Guerrero el 9%, Sinaloa el 7%, el estado de México el 7%, el estado de Jalisco el 6% y el estado de Tamaulipas el 5%. En otros temas, en Oaxaca los maestros bloquearon comercios y oficinas de gobierno, se oponen a la Alianza por la calidad de la educación.